Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana, dando inicio al podcast, al comentario editorial de este día, de Faro Político, de Crisol de San Felipe, punto com, sea usted bienvenido, bueno pues mire, este, ayer sin duda, lo que mayoritariamente acaparó la atención a nivel nacional y me atrevo a decir que hasta internacional, este encuentro de la caravana que encabeza o a la que convocó el escritor Javier Sicilia y bueno pues este, hay muchas cosas que se pueden decir de ese encuentro, lo que a mi me quedo como resultado de este encuentro es de que de una forma el gobierno o las personas que integran el gobierno federal ven la situación de una manera y los ciudadanos la vemos de otra, causó o llamó la atención la intervención del señor LeBarón, usted sabe que a su hermano se lo mataron y bueno, un escándalo nacional y que incluso este señor LeBarón le dijo al presidente de la república, a Felipe Calderón, que no se burlara de ellos porque pues no han hecho nada, pero mire, algo que a mi también, también me llamó mucho la atención es la denuncia que hace un familiar de un policía federal preventivo, desaparecido en un operativo y que pues este, según relató ella ahí, este, la expulsaron o la corrieron o la llevaron fuera de instalaciones de la policía federal porque estuvo ahí insistiendo, no, que apareciera su familiar, que era un policía federal y bueno pues otra, otra madre de familia, no, este, que habló de, de, de militares que han desaparecido y no se les da el debido apoyo, mire, este, esto de la policía federal y ahora toda la, la publicidad mediática que se le quiere dar, ya ve usted hasta una novela ahí en el canal 2, este, yo no sé a qué genio asesor del área de comunicación social, le sugerió esto al presidente de la república, pero pues que no les sirvió de nada ni les va a servir porque si ellos piensan que los que tenemos, este, poquita capacidad de discernir las cosas, nos creemos el cuento de que en Estados Unidos las policías hacen todo bien, bueno pues déjeme decirle que eso lo entendemos perfectamente, que es ficción y en ese sentido, bueno pues la ficción la maneja el autor a su antojo, no, o la, o la, él o las personas que están desarrollando esa, esa ficción, entonces pretender que, que este, que todo, que todos nos vamos a tragar el cuento de que la policía federal todo es perfección, nada más porque aparece en una novela, bueno me parece bastante insultante para la población de la república mexicana, para los mexicanos a quienes iba destinada primeramente esta, esta serie de televisión que fue todo un fracaso y ya la cortaron, en fin, yo no tuve el disgusto de verla porque sinceramente no me dieron ganas de verla, pero mire, déjeme platicarle, mire esto de la policía federal es una idea, este, de la bastida 8, cuando era secretario de gobernación, es el, el primero que impulsa o que instaura o que se le ocurre la idea, no se de donde, de instaurar una policía de estas características, una policía nacional, este, se viene ya pues el gobierno de Vicente Fox, empiezan a tener cierta notoriedad esta policía y recordará usted que los enviaron aquí a Baja California, en aquellos entonces, fuerzas especiales de apoyo, y mire, este, yo en aquellos años trabajaba en el periódico El Mexicano, y yo, este, bueno, pues en razón de mi trabajo salía ya tarde, a medianoche, a la una de la mañana, y más cuando había, este, en esas épocas, la serie El Caribe, en fin, que hubo mucha información que se producía ya muy noche, pues salía yo tarde junto con las gentes de deportes, por la naturaleza ahí que tenía yo enviaba la información a Tijuana, en fin, entonces, este, yo veía a los, a los policías federales, ¿no?, de hecho dormían ahí en la estación de autobuses, la que está ahí en el centro cívico, ya que tienen, este, habitaciones para los choferes, para que descansen ahí, bueno, fueron utilizadas por estos policías, y las condiciones de abandono tan lamentables, unas condiciones muy precarias de, de su trabajo, para desarrollar su trabajo. En otra ocasión, este, al ir circulando ya también tarde, este, una o dos de la mañana iba yo sobre la avenida Madero hacia Lamitos, hacia la colonia Lamitos, y al llegar ahí al Calimax, este, me pararon un grupo de policías, y me preguntaban que si sabía yo dónde se encontraba el cuartel de la policía federal, y, este, dije, ah, el de la Federal de Caminos, pues digo, porque, pues ahí es donde siempre ha estado, ahí junto al Cobas, este, ahí en la, en la, en la Madero, y este, sí, pues aquí a dos cuadras, ¿no?, con esto le trato de explicar que las pobres hombres no sabían ni dónde se encontraban, venían y los soltaban, y qué operatividad efectiva podrían tener si no conocían ni el entorno en donde se encontraban, si estaban perdidos a dos cuadras de su comandancia o de su cuartel. Entonces, en aquellos tiempos, digo, probablemente la cosa haya cambiado, pero lo que no ha cambiado es esa situación de abandono que tienen los policías, en donde, pues, están a su suerte, y si los desaparecen, los matan, salvo ahí que mediáticamente les hacen honores, y va el presidente, y pone cara de que le duele mucho, o a lo mejor si le duele, digo, no, no estoy diciendo que no, pero, bueno, pone cara de eso, o sea, no es peyorativo lo que estoy diciendo, y salvo después de eso, pues, la vorágine del día a día, y, pues, cada quien se dedica a sus cosas, a sus preocupaciones, a sus afanes, ¿no? Entonces, esto, pues, da cuenta de que los policías no van a dar alma, sangre y corazón en estos asuntos, porque a la hora de la hora los dejan abandonados, y eso, eso es algo, algo que queda ahí, este, que quedó de manifiesto, que por un lado, el gobierno no deja de ser un ente demagogo, un ente de mentiras, en donde a sus mismas gentes deja solas, entonces, si no es capaz ni siquiera de reaccionar cuando se ataca, cuando se lesiona, cuando se desaparece, cuando se mata a un policía, a uno de los de ellos, pues, ¿qué podemos esperar nosotros? Que ni nos conocen, ni saben quiénes somos, ¿no? Que somos cifras, somos números, somos estadísticas, pero no nos ven como personas, y de ahí viene la importancia de esta propuesta de que se hace que el nombre de las víctimas se pongan en una placa, se les ponga nombre y apellido a los daños colaterales, ¿no? Este, de estas, este, pues, cosas que dice, a lo mejor, sin pensarlo mucho, el presidente de la república, o que alguien se las, este, aconseja, y bueno, pues, a lo mejor no le está funcionando ahí lo que es el área de asesoría en estos temas, ¿no? Entonces, pues, nos damos cuenta que hay desánimo, hay, este, zozobra, tanto en los que están con ellos, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, las federales, y nosotros los ciudadanos de este mal actuar de los funcionarios del gobierno. Mire, ayer, por ejemplo, el caso Hank fue, se habló y se dijo, y el presidente, pues, ahí se le fue a la yugular a los jueces, a los, este, dijo que había ya correctivos disciplinarios, ¿no? Pues, palabra muy de la jerga militar, este, o frase, más que palabra, frase de la jerga militar, en donde, bueno, pues, correctivo disciplinario, ¿no? Entonces, quiere decir que alguien tuvieron que corregir porque relajó la disciplina, según lo dijo ahí el presidente. Pero, aparte de esto, este, bueno, pues, ¿para quién fue? Pues, a lo mejor el primer correctivo disciplinario sería para él, porque él es el comandante de las fuerzas armadas. Entonces, en ese sentido, si se enteró o no se enteró, si supo o no supo, la responsabilidad final de lo que hicieron los soldados ahí en el domicilio de Jorge Hank, que, pues, es de él, ¿no? Y, bueno, pues, aquí el asunto es, y que no se quiere reconocer y no se quiere entender que, que realmente quien haya ordenado, quien haya tenido la responsabilidad de estos hechos, realmente pone en una situación muy precaria al ejército, porque lo que vimos a través de los videos, lo que vimos a través de declaraciones o escuchamos a través de declaraciones de todo este asunto, es de que ya estábamos llegando a un estado policial, a un estado de excepción, en donde llegan, te tumban la puerta de la casa, se meten hasta tu recámara en la madrugada y te sacan. Y que se violó todo el procedimiento. Entonces, este, el juez que por eso desestimó las pruebas y, bueno, pues, en el tan cacareado y laureado nuevo sistema de justicia penal, pues, el asunto es así, así, así es, así como lo ve usted, de que ahí están las armas, suponiendo que sean de Jorge Hank, porque yo no puedo asegurar que sí sean de él. Mientras él diga que no son de él y la autoridad no se lo compruebe, bueno, pues, este, aunque así ya las vuelven a presentar y vuelven a traer el asunto, aunque hayan sido encontradas ahí adentro de la forma en que lo hicieron, estuvo mal, porque, bueno, como se lo hacía el comentario una vez pasada, este, rodear la casa para que nadie se escape, lo han hecho en otras ocasiones, policías, soldados, etcétera, esperan a que llegue la orden de cateo y entonces ahora sí ya con la orden de cateo ya entra, ¿no? Que se corría el riesgo del amparo, que se corría el riesgo de esto, del otro, pues, a lo mejor, bueno, pero, pues, entonces cambian las leyes, ¿no? Este, y fíjese, ya hay consecuencias, consecuencias del caso Hank, este, ahorita estoy leyendo ahí en el periódico mexicano que, este, que la Secretaría de la Defensa Nacional envía un oficio, me imagino que es en todo el país, no puede ser exclusivo para un Estado, este, que ya no podrá dar la policía comercial, la policía municipal ya no podrá dar servicios de escoltas y que los escoltas que traigan armas, este, van a estar infringiendo la ley de armas de fuego y de explosivos y que ya no van a poder dar el servicio, entonces, este, pues, ya para algunos sectores de la iniciativa privada de Tijuana, sobre todo, esto lo ven como un revanchismo, lo ven como una venganza de la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso Hank, porque también por ahí se le fueron las patas porque eran policías, este, que tenía, estaban armados por, este, porque tienen el permiso y el servicio se le paga al ayuntamiento, entonces que ya no se va a poder dar ese servicio, pero ya hay voces de la iniciativa privada, la Cámara de Comercio, en fin, que requieren de ese tipo de escoltas por el alto grado de inseguridad que hay en Tijuana, porque otra vez volvemos a la simulación y a la, a la, a la mentira, en el sentido de que supuestamente ya en Tijuana ya todo está bien, este, ya todo es seguridad y cosa que no es cierta, se ha mejorado ostensiblemente, se ha mejorado la cuestión de la seguridad, pero no, todavía, este, los empresarios allá necesitan andar, este, escoltados, entonces, este, al quitarle esa posibilidad de obtener ese servicio, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar ahora o de qué forma se va a poder otorgar ese servicio? Porque lo que queda claro es que hay personas, y no me refiero a Jorge Khan, muchísimas más personas que requieren de servicios de escoltas para ellos y para sus familias, en razón de que el Estado no es capaz de brindar seguridad a los ciudadanos, el Ejército no es capaz de que bajara a cero los secuestros, el Ejército, la Policía no ha sido capaz de esto, entonces la gente, pues, tiene que buscar su seguridad. Ahora, legalmente le están quitando ya esta posibilidad, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, pues, pues ya hay primeros revanchismos en el caso Hank, es muy lamentable lo que está sucediendo y realmente aquí, ojalá, ojalá y algún día los mexicanos y las personas que integran el gobierno podamos ver una misma realidad, porque en este asunto queda claro que ellos ven una cosa muy distinta a lo que nosotros vemos y sentimos, y en ese sentido creo que es donde ha fallado y donde hemos cerrado el rumbo. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.